Vamos a resolver este problema mediante los diagramas de árbol. Ya lo habíamos hecho anteriormente mediante el método combinatorio. Bien, veamos. Recordemos lo que nos piden y cuáles son los datos. Tenemos en una urna cuatro bolas blancas y cinco bolas negras. Y se extraen tres bolas de la urna. Tenemos que calcular primero la probabilidad de extraer dos bolas blancas y una negra. Es decir, que de las tres bolas de la urna que sacamos al azar, dos bolas sean blancas y una bola sea negra. Si las extraemos a las tres a la vez. Es decir, es lo equivalente a extraerlas una a una, pero sin reemplazar la bola que vamos extrayendo antes de extraer la siguiente bola. Bien, es muy fácil resolverlo de esta otra manera, aunque el método combinatorio a veces es ineludible, porque cuando los números son mucho más grandes es inviable dibujar diagramas de árbol con tantas ramas y tantos racimos. Bueno, cuando extraemos la primera bola, esta puede ser blanca o puede ser negra. Al extraer la segunda, si ha sido blanca, puede volver a ser blanca o bien negra. Y lo mismo si ha sido negra la bola que hemos extraído en primer lugar. Puede ser blanca o negra. Bien, no devolvemos la bola a la urna. Por lo tanto, por el principio de Laplace, vamos a poner aquí la probabilidad de que, habiendo nueve bolas en total, hayamos sacado una bola blanca. Como son cuatro, son cuatro novenos. Bien, si es cuatro novenos la probabilidad de que sea blanca, será cinco novenos la probabilidad de que sea negra. Cuando extraemos la segunda bola blanca, si ya hemos extraído una bola blanca, nos quedan tres bolas blancas por extraer, de un total de ocho, porque una ya la hemos extraído. Es decir, cuando calculemos estas probabilidades, en el denominador siempre va a haber un ocho. Si es negra, si la segunda bola que sacamos, como todavía quedan cinco, pues serán cinco octavos. Si la primera bola que hemos sacado es negra, quedan cuatro para sacar, que son blancas, y cuatro que son negras para sacar, puesto que ya hemos sacado una. Bien, si ahora vamos recogiendo los frutos del árbol, vemos que los sucesos que nos interesan son... Perdón, que me dejo una extracción más. Una extracción más de bola supone ampliar el diagrama de árbol de esta forma. Bueno, que sea blanca la tercera, de siete bolas que quedan, dos serán blancas. Quedarán cinco negras, de un total de siete. Luego, si hemos sacado una bola blanca y una bola negra, nos quedan siete en total. Y de blancas, pues nos quedan tres. Luego de negras, nos quedan cuatro. Una menos de las que había. Si ha salido negra y blanca, ahora nos quedan siete bolas, como antes, siempre nos quedarán siete aquí, en estos racimos. Y al haber sacado una negra y una blanca, nos quedan, pues, tres blancas. Y todavía cuatro negras. Si hemos sacado dos negras, nos quedan, había cinco bolas negras, nos quedan tres bolas negras y cuatro blancas. Entonces, recogiendo los frutos del árbol, nos interesa blanca la primera, blanca la segunda y negra la tercera. Tiene que haber dos bolas blancas y una bola negra. O bien, negra la primera, blanca la segunda y blanca la tercera. Y no sé si aquí, a ver, tiene que haber otra. Aquí. Blanca la primera, negra la segunda y blanca la tercera. Esta ya la podemos borrar, porque lo único que nos interesa son estos tres sucesos. La probabilidad pedida, dos blancas y una negra, es la suma de las probabilidades de estos tres sucesos, que son las siguientes. Vamos a ir multiplicando los números al recorrer el camino que conduce al suceso. Y por lo tanto son cuatro novenos, por tres octavos y por cinco séptimos. De la misma manera, para llegar hasta aquí, tenemos que partir de cuatro novenos, luego pasar por cinco octavos y por tres séptimos. De modo que nos queda cuatro novenos, por cinco octavos y por tres séptimos. Fijaros que obtenemos el mismo valor, este valor y este es el mismo. Solo tenemos que darnos cuenta de que permutando el orden de los factores a 435, a 453, obtenemos el mismo. Y finalmente, partiendo por este camino, nos vamos a parar a negra, blanca y blanca, que nos da otra vez el mismo valor. Bueno, pues esto es lo mismo que tres veces, porque los tres son iguales. Por cuatro por tres y por cinco, partido por nueve por ocho y por siete. Si recuerdan el resultado del apartado anterior de la forma de resolverla mediante el método combinatorio, recuerden que esto es... Bueno, va a haber tres por doce y por cinco, son ciento ochenta, y nueve por ocho y por siete. Estoy utilizando la calculadora para hacer el cálculo, simplificando. Nos da cinco partido por catorce. Recuerden ustedes que da lo mismo que haciéndolo por el método combinatorio. Repito. Y esto nos da aproximadamente cero treinta y seis. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para contestar al apartado B. Pero en el apartado B tenemos que tener en cuenta que las extracciones las realizamos con reemplazamiento. Extracciones sucesivas con reemplazamiento. Bien, vamos a dibujar otra vez el árbol. Blanca y negra en la segunda extracción otra vez. Y blanca y negra en la tercera. Blanca y negra en la tercera. Entonces, los sucesos que nos interesan son como antes, estos. Negra, blanca y blanca. Y blanca, negra y blanca. Bueno. Ahora, como tenemos siempre nueve bolas en la urna, devolvemos las bolas a la urna. Ya podemos poner en los denominadores siempre un nueve. Porque siempre tendremos nueve bolas a elegir. Y ahora vamos a ocuparnos de los numeradores. Bien, los numeradores, como teníamos. Vamos a recordar el contenido de la urna. Cuatro bolas blancas y cinco bolas negras. Pues tenemos cuatro y cinco. Cuatro novenos, cinco novenos. Fíjense que al sumar las probabilidades del racimo siempre da uno. Siempre. Bueno. Aquí tenemos otra vez cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Lo mismo en todas partes. Al extraer blanca tenemos cuatro novenos y al extraer negra cinco novenos. La urna, por decirlo de alguna manera, ha dejado de tener memoria y no se acuerda del resultado de la extracción anterior. Aquí esto es un nueve, cinco novenos. Esto es un nueve que parece un cuatro. Cuatro novenos y cinco novenos. Bien, pues estos son los sucesos que nos interesan y la probabilidad del suceso, dos blancas y una negra, la obtenemos siguiendo los caminos del árbol y multiplicando los coeficientes de probabilidad. Vamos a ver, vamos a utilizar la misma marca que hemos utilizado en el caso anterior. Y tenemos que seguir los caminos del árbol. Entonces nos quedan... Voy a hacerlo aquí, aquí abajo. Cuatro novenos. Por cuatro novenos. Y por cinco novenos. Más. Siguiendo el otro camino. Que es este, tenemos cuatro novenos, cinco novenos y otra vez cuatro novenos. Fíjense que obtenemos la misma probabilidad en todos los sucesos compuestos. Son equiprobables. Y, a ver, utilicé el color ese para marcar el otro camino, que es este, y apunto las probabilidades. Voy multiplicando y sumando. Bueno, pues estos tres tres novenos son los mismos y nos queda tres veces cuatro por cuatro por cinco dividido por nueve por nueve y por nueve. Esto nos queda... Voy a utilizar la calculadora para calcularlo. Dieciséis por cinco, que son doscientos cuarenta, partido por nueve al cubo, que son setecientos veintinueve. Esto nos da ochenta, ochenta partido por doscientos cuarenta y tres. Acuérdense que nos daba exactamente lo mismo, como debe ser, lo mismo que haciéndolo mediante el método combinatorio. Y es aproximadamente igual a cero treinta y tres. Espero que con esta otra manera de resolver el problema de las extracciones de bolas, mediante dos formas de hacerlo, una con reposición o reemplazamiento y otra sin reemplazamiento, hayan entendido mejor el método combinatorio que hemos utilizado antes. Espero que haya servido para ayudarles en la comprensión de todas estas cuestiones fundamentales de combinatoria. Gracias.